Skynovianos, la espera ha terminado. Mientras los pequeños de la casa tienen Star Wars Resistance, ahora los más adultos empezaremos a disfrutar de The Mandalorian. Este primer episodio ha sido increíblemente bueno y entretenido. Lástima que no dure casi una hora como lo duran otras series como Juego de Tronos, pero aún así hemos visto muchas, muchas cosas geniales. Ahora lo peor será la espera entre capítulos. De todos modos quiero darle las gracias a todo el equipo que está detrás de esta serie, aunque no me escuchen, me he reído, he saltado de la emoción y he quedado muy sorprendido con el final. Esta review contiene spoilers, así que si aún no has visto el episodio, no veas este vídeo. Nuestra gran aventura empieza con el mandaloriano capturando un prófugo y llevado junto a otros más al planeta donde se reúne con Griff Carga. El gremio está escaso de trabajos, por lo que Carga le ofrece reunirse con un cliente cara a cara para un encargo por muchos créditos. El mandaloriano se encuentra con la sorpresa de que el cliente es un imperial. Este le ofrece una gran cantidad de hierro mandaloriano llamado Beskar. Sí consigue traer vivo o muerto un objetivo que tiene 50 años. Antes de partir, baja a un lugar subterráneo donde varios mandalorianos viven en las sombras. Con la pequeña muestra de acero mandaloriano que le dio el imperial, se crea una hombrera para su armadura. Llegando a Arbala 7, se ha atacado por Blur salvajes y es cuando llega el Ugnaut Quill para salvarlo y ayudarlo a encontrar a su objetivo. Reconociendo la zona, el droide IG-11 empieza a atacar porque también fue contratado para el mismo trabajo, así que el mandaloriano le propone dividirse la recompensa. Y he aquí la sorpresa del episodio. Resulta que el objetivo es un bebé, pero no un bebé cualquiera. Es de la misma especie que Yoda. La pregunta más grande de la serie es ¿Quién es el mandaloriano? Según el personaje de Mingna Chan, Fennec Chan, su nombre será legendario. Apenas hemos podido ver pequeños flashbacks o partes del flashback que veremos en alguno de los episodios. Se entiende que se quedó huérfano por culpa de los separatistas durante las guerras clon. Y no es el único. ¿Sabías que el barman Gugger de la cantina de Mos Eisley también perdía a sus padres a manos de los separatistas? Pero hay que señalar que el planeta que se vio no se parecía a Mandalore y sus ropajes eran como unas túnicas como si su familia perteneciera a un pueblo creyente de alguna religión de la fuerza. Eso no se estaría diciendo que no es un mandaloriano por derecho, sino que tiene que ganárselo consiguiendo su armadura completamente de Beskar hasta que se le aparezca un símbolo para saber a qué clan pertenecería. Ahora la pregunta que nos surge es, ¿quién salvó y crió al mandaloriano? Antes de conseguir sombrera nueva, vemos la parte subterránea con varios mandalorianos, tanto adultos como niños. Una teoría que tenía es que están ocultos porque el imperio los podría estar buscando por intentar rebelarse contra ellos, pero el imperio ha caído. Por lo tanto, la otra teoría que pensé es que todos ellos son mandalorianos que no fueron aceptados en Mandalore. La herrera menciona la gran purga, seguramente refiriéndose de la derrota de los mandalorianos a manos del imperio. Realmente no sabemos qué pasó con estos guerreros tras estar War Rebels, pero tampoco se nos ha explicado nada ni en cómics ni en los libros. Diffelon es perfecto para darnos estas respuestas en la serie, puede que no en esta temporada. Creo que en esta primera conoceremos la historia del protagonista, y en temporadas futuras otras tramas como el destino de Mandalore. Griff Carga es un personaje que no salió mucho en este episodio. Realmente quiero pensar que es de los buenos, pero tras romper las reglas del gremio de cazarrecompensas por el mandaloriano por haber interferido en la misión de IG-11, no tendrá más remedio que ofrecer créditos para capturarlo. De todos modos, creo que se unirá a nuestro protagonista para pelear contra los imperiales. No sé si sean los mismos con los que luchará el mandaloriano, pero en el fondo de la cantina se puede ver a unos trantoshanos muy parecidos a los del tráiler. Otra de las preguntas que tengo rodando en mi cabeza es, ¿quién contrató a IG-11? Pude haber sido el mismo cliente del mandaloriano para ver quién sería más eficaz para contratar, pero me gustaría que fuera Moff Gideon quien lo contrató. Esto apivaría mi teoría de que estos dos imperiales no están en el mismo bando. Ahora sí, la parte más impactante sin duda ha sido el bebé Yoda. Josh Lucas nunca nos ha dicho cómo se llama la raza, ni de dónde vienen. Detrás de las cámaras ya se ve que Lucas fue invitado para dar consejos o simplemente por los viejos tiempos, pero sería una gran revelación que George haya dado la bendición a Jon Favreau y a Dave Filoni de contar la historia de la raza de Yoda por fin. Con eso, realmente no haría falta una película en solitario de Yoda que tanto se rumoreaba meses atrás, y así matar dos pájaros de un tiro. Si hacemos los cálculos, este bebé Yoda habría nacido el mismo año que Anakin Skywalker. ¿Coincidencia? El mandaloriano se identificará con él por haber sido huérfano también, pero aunque lo quisiera criar, moriría antes de que este bebé se haga adulto, por lo que tendrá que pensar qué hacer con él. ¿Dejarlo con Quill? Creo que es demasiado viejo. Durante estos tres primeros episodios veremos cómo lidia con esta situación, porque en el tercero vuelve a reunirse con el cliente, y por lo que se ve en el tráiler, consigue su armadura completa de Beskar. Ese es un problema para el mandaloriano, pero el Dr. Pershing quiere el bebé vivo para experimentar con él. No sabemos si la especie es sensible a la fuerza por naturaleza, y sea por eso que el Dr. quiere investigarlo para un plan secreto del emperador, que para ser sinceros, tenía muchos por lo que parecen The Rise of Skywalker. Un usuario de Twitter se dio cuenta que en su hombro tiene un símbolo muy parecido al de los Caminoanos. Sería raro que quisiera volver a clonar y hacer un ejército de Bebés Yodas, pero sí podría clonar un ejército sensible a la fuerza. No creo que tenga éxito, porque si no ya lo habríamos visto, pero un ejército así sería muy poderoso. Y hasta aquí la review de este espectacular primer episodio de la temporada. El segundo episodio es mañana mismo, así que preparaos todos. I have spoken. Déjame saber tu opinión en los comentarios. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Novy y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.